Tenemos una partícula de masa M cuya energía total es igual a dos veces la energía en reposo que colisiona con otra partícula igual y después quedan las dos pegadas. La pregunta es ¿cuál es la masa M grande de las dos pegadas y también ¿cuál es la velocidad? Para hacer esto vamos a usar la energía y el momento relativista y también que sabemos que ambas magnitudes se conservan. Vamos a usar esta fórmula E cuadrado menos P cuadrado C cuadrado igual a M cuadrado C cuarta. Vamos a anotar la fórmula acá. E cuadrado menos P cuadrado C cuadrado igual a M cuadrado C cuarta. Ahora usamos que la energía es igual a dos veces la energía en reposo, es decir, dos veces M C cuadrado. Y acá tenemos M cuadrado C cuarta menos P cuadrado C cuadrado igual a M cuadrado C cuarta. Acá faltó el 2, que al cuadrado son 4, haciendo entonces que tengamos 3M cuadrado C cuarta igual a P cuadrado C cuadrado. Podemos cancelar esto con esto y queda un 2. Y de acá obtenemos que P es igual a raíz de 3M C. Esto es el momento inicial ya que utilizamos que la energía es igual a dos veces la energía en reposo al principio para obtener el momento inicial. Pero ahora, ¿cuál es la energía inicial? Tenemos energía para la partícula azul, la energía en reposo, 2M C cuadrado más la de la verde, M C cuadrado, es decir, 3M C cuadrado. Como ambas magnitudes se conservan, también es la energía total, y este es el momento total, entonces esto no solo va a ser lo inicial, sino también va a ser lo final. Vamos a poner entonces ambas cosas, el P y el E, en la fórmula E cuadrado menos P cuadrado C cuadrado igual a M cuadrado C cuarta. Acá tenemos para E cuadrado es 9M cuadrado C cuarta menos P cuadrado, que es esto al cuadrado, 3M cuadrado C cuadrado y con este C cuadrado esto es C cuarta. Esto que tenemos acá es igual a 6M cuadrado C cuarta, pero nosotros lo que hemos hecho es poner la energía final y el momento final. Por lo tanto esta masa es la masa final, M grande cuadrado C cuarta. Entonces despejamos M grande, M cuadrado es igual a 6M cuadrado, por lo tanto M es igual a 6M, a raíz de 6M, esto es aproximadamente 2.5M. Observemos que al principio teníamos 2M, por lo tanto en el proceso un poco de energía cinética se transformó en energía en reposo después de la colisión. Ahora vamos a usar que la energía es MC cuadrado sobre raíz de 1 menos U cuadrado C cuadrado y que ya sabemos cuál es la energía total. Acá ya tenemos la fórmula escrita con el M grande porque queremos la velocidad final. Y ahora lo que hacemos es poner para M grande esto, para E esto, obteniendo 3M C cuadrado igual a raíz de 6M C cuadrado sobre raíz de 1 menos U cuadrado C cuadrado. Esto lo pasamos para allá y esto para el otro lado. Y podemos cancelar esto con esto, y podemos cancelar esto con esto, y pasamos la raíz, obteniendo que esto es 6 novenos. Luego vamos a tener que 1 menos 6 novenos es U cuadrado sobre C cuadrado, que lo podemos pasar para el otro lado. Esto de acá es 2 tercios. Por lo tanto, finalmente tenemos la velocidad final, que es, esto de acá es un tercio, pasando la raíz, nos queda C sobre raíz de 3. De esta forma hemos obtenido la masa grande en términos de la masa chica, y la velocidad final, esto que habíamos llamado B, acá lo pusimos como U, es esta la velocidad final. ¡Gracias!